qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de se merci blancos en el cual veremos la nueva situación que nos vendrá el día martes y veremos que nos traen nos traerá una nueva matrona vale ya lo que se ve lo que ya se sabía que se iba a venir y es un step path vale y nos trae un nuevo gift under que se consigue a través del festival de la lucha y veremos a ver cómo es el banner vale el banner el banner o el step path va de la siguiente manera lleva matlona rossi shin mono rossi shin arturo chandler sáratas depres y dirty como es un step path 242 quemas y ya la puedes obtener si es un suertudo te sale antes o no pero en sí las entre un gemas vale la pena si vale la pena y bueno también aquí están las recompensas por tirar cierta cantidad de multis y aquí tener si atlante y un diamante como siempre uno es el asegurado que me pasó un poquito raro pero bueno a no se llama corredimos correr porque y un personaje y tenemos en la matona asegurada de 10 y que hace la matrona pues bueno su pasiva es por cada una chip un hp reducido del héroe de la tasa de regeneración de los horarios aumenta en 2% al comienzo del turno yo pensaba que era del mismo personaje que se bajaba la vida pero no es de la misma zona que si se baja su vida un montón por ejemplo si ya no sé 10.000 de vida por cada chepe que pierda se aumentó 2% la regeneración a todos los hallazgos esto es muy bueno con el pájaro he visto vídeos sobre la patrona y es muy buena es muy buena realmente te curó casi toda la vida completa o sea como si te tirara una última elisa prácticamente lo mismo y eso también cancela la ventaja y postura esto viene muy bien para la segunda fase el piso 2 que estamos eliminar ventajas del pájaro y también para el piso para la fase 4 del piso 1 también viene muy bien y la burla que también es muy buena piso 2 ya que si no tienes burla en el piso 2 te mata sí o sí sí o sí y la ulti que reduce los rangos de habilidades y consumen medio de movimiento definitivo por el número de habilidades reducidas esta realidad no hace daño de por sí no hace daño veremos a ver y también veremos la última ok ahí tenemos la última otra cosa que nos viene más está al día de en modo leyenda en el día de modo leyenda nos lleva a un nuevo final 2 por fin después de que pasó bien uno fallamos y viene una nueva no tenemos objetos para intercambiar de la tienda pero por monedas de festival y que podemos hacer que por una moneda o no por dos monedas obtenemos una llave por dos monedas obtenemos esto y por dos monedas tenemos una luz de entrenamiento no vale la pena creo que ninguno vale la pena son monedas de festival ni que lo tuviéramos como cancha o sea si me dijeras que son monedas normales vale te lo acepto aunque creo que si fuera monedas normales la tenían que subir un poquito más porque de por sí y de cambio dos monedas normales por una llave del ojo es muy chetado muy chetado esto es muy esto es más para los weis de verdad en realidad en vez de beneficiar a los fitopenias para los weis a verdad no van nuevas misiones en el sorteo y esto es lo importante también es que los bandes de parte 1 parte 2 y parte 3 se juntan vale en las razones por las cuales no hay festivas en el panel del gol de es que los festivos van a estar en el banner junto pero van a estar van a salir tres festivos cada cierto tiempo vale cada mes lo que era así y tienen un raita de 0.5 y los tickets de parte 1 y parte 2 se combinan y son este ticket mismo y todas las recompensas que nos darán que se supone que nos deben dar de ticket parte 1 ticket parte 2 se van a cambiar por este ticket de aquí y como dice como dice aquí se combinarán los sorteos de héroes ssr garantizados aquí tenemos lo que es un paquete y tenemos aquí nuevas reliquias inclusive beneficia más al equipo de van yo no sé qué hacer la verdad no sea tipo ya beneficia en el tipo de van como un final dicen no metemos una rica por acá por acá a ver si da persina a ver y qué hacen las reliquias por bueno la vez que hacen lo siguiente vale la rica de artur es que si el héroe le bajan un hachazo yo que sé una ulti y se queda con un 20 por ciento vale de la vida máxima se recupera toda la vida y se eliminan las desventajas del mismo héroe o sea si no lo guay choteas en un golpe te cagaste porque el auto se recupera toda la vida vale y la distin es que cada vez que agota un hombre de movimiento definitivo gracias a su carta que eliminen que quita orbes vale recupera un 10 por ciento de la de hp disminuido vale o sea recupera una de 10 porcentaje pero vale y la rica de x donde es que incrementa la resistencia resistencia atlítica y defensa atlítica en un 4 por ciento por cada orbe que tenga y aumenta un 20 por ciento adicional cuando lo tienes al completo lo que esto es para todos los aliados y ya está vale y financiación en los eventos de las casas los ves y financiación de los paquetes y ya está la gente siempre está molesta vale eso nunca va a cambiar y bueno hasta ha sido el vídeo de hoy de la actualización muy corta la verdad muy cortas al tipo no había casi nada pero bueno se nos acerca el halloween y se nos acerca un banner también donde está el counter verte así que bueno espero que gustara muchísimo el vídeo de hoy si es así denle un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos